Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Jarguasfera. Hoy es jueves, jueves de presupuesto, y vamos a hacer un presupuesto, en este caso, un presupuesto que me ha pedido una persona conocida que quiere gastarse en torno a unos 2.000 euros. Este, bueno, amigo realmente no es, es un conocido, pero bueno, este conocido realmente se dedica al mundo del vídeo. Es lo que hace, básicamente, son vídeos para bodas y cosas de este tipo. Y básicamente me dijo, oye Marcos, me interesa un ordenador nuevo porque el mío ya no tira nada bien, tengo unos 2.000 euros y quiero un presupuesto de un ordenador que vaya fluido, porque fui a verlo, fui a verlo a su oficina, por decirlo así, y la verdad es que está tirando con un procesador antiguo, Intel, con Adobe Premiere, After Effects, pero se ve que le cuesta ir fluido. Entonces, en base a todo esto que os estoy diciendo, los requisitos más o menos, me he especificado ciertas cosas, como por ejemplo, quiero un disco duro grande dentro del equipo, pero tampoco necesito un array ni nada así, porque tengo un NAS, tiene un NAS con 32 terabytes donde lo guarda todo, etcétera, etcétera. Así que en base a todo esto que me ha pedido, como una caja grande y demás, que lo vais a ir viendo ahora a lo largo del presupuesto, vamos a empezar con el presupuesto. Vamos a empezar por el procesador. Me hubiese gustado el Monster Reaper, pero ya son muy caros, así que en este caso yo creo que la mejor solución era este AMD Ryzen 7 2700X 4,35 GHz Socket AM4 Boxset, aunque el disipador no se va a utilizar el de serie, que como ya sabéis, pues viene con 8 núcleos, 16 hilos totales de ejecución, una auténtica bestia increíble para lo que necesitemos de edición. Sí, sé que se llevan un poco mejor los Intel con Premiere que los AMD, pero con tantos núcleos no debería haber prácticamente diferencia. Y luego ya sabéis que en los benchmarks saca unos puntitos más, pero eso a la práctica pues es casi insignificante. Así que yo creo que la mejor opción por el precio de ordenador que él me pedía, en esos 2000€, es escoger este procesador. La verdad es que no creo que Intel actualmente pueda ofrecer una solución similar por precio, con los precios tan desbordados que hay de los Intel, sería una locura irse por un Intel. Y como él tampoco me ha especificado uno u otro, pues el Ryzen me parece la mejor elección. KH1 768 KB, KH2 4 MB, KH3 16 MB, está desbloqueado, se le puede hacer overclock, bla bla bla, PCI Express 3.0. Perfecto, vamos con la placa base. En este caso, dado que es un ordenador para trabajo y lo va a tener mucho tiempo, me he cogido una Asus TUV X470. Sí, sé que a lo mejor ese chipset parece muy exagerado o no, dependiendo del tipo de usuario para este tipo de procesador y de equipo, pero yo lo veo acertado, os voy a explicar el por qué. La X470 Plus Gaming Socket AM4, aparte de ser una placa base, que como ya veis es bastante gaming, esta no incorpora mucho RGB, aunque sí, por desgracia, a día de hoy no encontramos placas sin RGB. Lo que sí que tenemos son los puertos PCI Express para expansión, el no va a utilizar nada más que una gráfica, cuatro DIMMs para memoria RAM, y lo que sí que tenemos son bastantes puertos SATA, M2, es decir, posibilidades de ampliación. Como veis no lleva muchas fases de alimentación, no es una placa base pensada para overclock, y es que no lo es, es que básicamente lo que vamos a ir es a un equipo estable y que funcione mucho tiempo. Y yo creo que aquí es un acierto esta placa base de Asus. 157,95€ también es de las placas bases más baratas que podemos encontrar en el mercado bajo chipset X470. Así que me parece una buena elección. ¿Se podría coger una mejor? Sí, pero no lo creo necesario, y menos para el uso que se le va a dar. En cuanto a la tarjeta gráfica, aquí sí que es cierto que me he ido a una Asus GeForce GTX 1060 Fenix 6 GB. Ahora muchos estarán diciendo, ¿por qué no una 1070, una 1080, una 1080 Ti, una 2080? La verdad es que en cuanto a lo que es la aceleración, la aceleración, aceleración Mercury Engine de Premier, bajo núcleo escuda, la diferencia entre las 1060 y las 1080 Ti es muy, muy poca. Y la diferencia de precio no compensa. Donde sí que compensa es el salto a la serie 2000. Por ejemplo, de la 1080 Ti a la 2080 que tengo yo actualmente en pruebas, pues sí que hay una diferencia grande en cuanto al renderizado de vídeos. Pero la verdad es que 800,900€ en una gráfica que solo se va a utilizar para eso, es un poco absurdo. La verdad, si él hiciese pues mucho After Effects y algo bastante duro, pues seguramente ya me habría ido por una de las cuatro más sencillas. Pero como no es así, yo creo que la mejor elección es la 1060 de 6 GB. Le permite mover bastante fluido After Effects y Premier de una manera bastante razonable, incluso con efectos, cambios de iluminación y tal, y no sacrificamos el precio del procesador ni del resto del equipo. Así que con esta gráfica va a tener más que suficiente. Como veis la he cogido de un solo ventilador, no he cogido un modelo de doble ventilador ni nada, porque cuando se utiliza la aceleración por hardware de Mercury Engine bajo núcleo escuda, realmente la gráfica no se satura, no se sobrecarga a tope como sí que ocurre en los videojuegos. Así que tampoco necesita mejor sistema de refrigeración. Una gráfica que está a un precio razonable y que va a ser indispensable para que renderice un poquito más rápido sus vídeos. Vamos con lo siguiente, memoria RAM. Aquí sí que hay un pequeño problema, es que el precio está muy elevado. Yo he escogido un kit HyperX Predator RGB 32 GB, cuatro módulos de 8 GB cada uno, 3200 MHz. He cogido este kit exactamente que no es el más barato porque sé que son completamente compatibles con los Ryzen 2. No me gusta el tema del RGB, seguramente estas memorias sin RGB serían más baratas, pero no las he encontrado sin RGB. Os he encontrado otros modelos de memoria más baratos y que tenían y no tenían RGB, pero no son 100% compatibles con los Ryzen, así que al final me he encantado por este kit que era el más económico que he conseguido. Pasar de 16 a 32 GB para él es indispensable, su ordenador actual tiene 8, con 16 bajo After Effects, depende de qué cosas queráis hacer en 3D, queda un poquito corto. Y en este caso, pues ya sabéis que si tenéis 32 GB, mantenéis una reserva de 4 o 5 para el sistema operativo y el resto, es decir, esas 26 restantes o 27, se las dais Adobe Premiere o After Effects para que trabajen. Así que yo creo que es un requisito bastante indispensable. ¿Se podría trabajar con 16? Sí, pero con 32 ya te aseguras que Premiere y After Effects tienen más que suficiente. Unidad de almacenamiento principal. En este caso le he cogido el SSD SATA más sencillo. Él no necesita un M.2 y que el ordenador encienda en 5 segundos y que algunas aplicaciones abran a hipervelocidad, porque para ser cierto, él lo que necesita es velocidad total. Y cuando cogemos un archivo de vídeo que pesa 80, 90 o 100 GB, como me ha enseñado, ahí realmente los M.2 habría que gastarse muchísimo dinero y no creo que merezca pena. Así que para instalar el sistema operativo de los 4 programas, un SSD tal cual, es un 240 GB, SATA 3, si hubiera que cambiárselo por uno más grande, no habría problema, o sea, la diferencia de precios sería muy pequeña, pero creo que no necesita más, dado que la unidad de almacenamiento secundaria va a ser el plus extra. Y aquí sí que es interesante. La unidad de almacenamiento secundaria he escogido un Shagate Barracuda PRO, PRO, de 4 TB, que es lo mínimo que él me pedía, 4 TB para poder trabajar. 3,5 pulgadas, SATA 3, esta unidad no es el Shagate Barracuda de toda la vida. Este viene en lugar de 64 MB de caché con 128, con 7200 revoluciones, pero los Shagate PRO, los Barracuda PRO, tienen un rendimiento extra que no tienen la gama normal, aparte de que son más versátiles, tienen 5 años de garantía y, pues bueno, son la serie profesional, por así decirlo. En este aspecto yo prefería montarle una RAID de varios discos duros para que tenga un poco más de aceleración al mover esos archivos tan grandes, pero él me ha dicho que de momento prefiere probar así un solo disco y si ve que le va un poco lento, pues pasará al siguiente, aunque dado de dónde viene y del ordenador que tiene actualmente, creo que va a parecerle una maravilla. Aún así, yo, mi recomendación habría sido varios de estos discos duros en RAID. Por eso también la selección de la placa base, ya se ha cogido una placa base compatible con RAID y que puede acelerarse en algún momento. Otra idea interesante también sería poder utilizar una memoria Optane a modo de caché bajo este disco duro, eso no lo sé, ya lo veremos de cara a un futuro, de momento él lo prefiere así, más sencillo porque aparte las limpiezas se las hace él y demás y pues bueno, lo ve más sencillo, más limpio el ordenador. Vamos con el siguiente componente y en este caso va a ser la fuente de alimentación, Corsair HX1200, 1200W modular. Sí, 1200W son más que suficientes para ese equipo, sí, pero tengamos en cuenta que va a estar trabajando solo al 50%, es una fuente de alimentación que lleva ya un tiempo en el mercado, 207€, que la verdad es que han salido muy buenas estas Corsair HX1200 y que encima es modular, solo va a tener que montar los cables que necesite. Yo creo que es una buena elección de compra y otra cosa que me gusta, pues es que en principio no va a tener problemas si quiere ampliar el ordenador, luego certificado 80 Plus Platinum y lo que decía, si en un futuro quiere meter una tarjeta gráfica más potente, una 2080, una 2080 Ti o incluso una segunda tarjeta gráfica o cualquier cosa, pues ya tiene suficiente. Vamos con la caja, elección difícil porque él me puso unos requisitos, quiero una caja grande que no sea muy vistosa ni muchas luces y tal y al mismo tiempo pues que le facilite bastante el que no entre mucho polvo. Entonces él vino aquí a la oficina y vio una Cooler Master que tengo yo y se enamoró, me dijo, quiero esa caja. Y ahí está la Cooler Master Master Air MC500P, una caja que la verdad es que es preciosa. Bueno, la mía es el mismo modelo pero sin panel de cristal templado, el de panel normal y básicamente es una caja que si la vemos abierta, que no sé si habrán fotos aquí, aquí está, nos permite añadir cuatro discos duros, dos unidades de 525, sí, él ya me ha dicho que tiene grabadoras de CD, bueno de DVD y que las utiliza por su trabajo, pues lo típico, a veces va gente que le lleva CDs de las videocámaras antiguas y las masteriza o las remasteriza y tal. Entonces va a ser la caja en la que se va a montar el equipo, como veis pues las RAM se verán un poquito, la placa base, pero tampoco es un ordenador muy cantoso. La caja, aunque no es una estética muy muy limpia como algunas Corsese, sí que es cierto que es una caja preciosa, con un buen airflow, que le podemos desmontar la tapa de arriba, la tapa de delante y de esa forma pues podemos mejorar el airflow. Así que yo creo que también es una buena elección, básicamente es eso, la vio aquí con un Xeon que tengo y dijo, mía, 122€ con 95, hay cajas más baratas, pero hablamos de una caja de un poco más de calidad, acorde con el resto de componentes del equipo. Vamos con el siguiente componente, el siguiente componente muy interesante porque es el disipador, ya os he dicho que no vamos a utilizar el de serie de ese Ryzen, sí que es cierto que los disipadores que traen de serie los Ryzen son más que suficientes para refrigerar el procesador, pero si tú dejas esa máquina renderizando efectos en After Effects, yo que sé, 10, 12 horas, sí que es cierto que esos disipadores se quedan cortos, empieza a subir la temperatura, entonces él no quería algo líquido, prefiere algo por aire, que le sea sencillo, que él mismo pueda desmontar para limpiar, y básicamente este Bequite Dark Rock 4 135mm, es un disipador increíble, hubiese cogido un Noctua, pero por desgracia no he encontrado Noctuas para AM4 actualmente, así que este disipador le va a cumplir perfectamente, y si os fijáis por aquí, no está disponible para Cirtripper, sí para AM4, y vamos a ver las especificaciones técnicas, porque aquí nos dice que el TDP máximo será de 200W, y en nuestro procesador tenemos que el TDP es de 105, casi lo duplica, así que yo creo que no debería de haber ningún tipo de problema, no es un disipador que haya probado, pero viendo que el TDP es casi el doble, vamos, blanco y en botella, así que disipador que montará, y ya por último saber cuál es el total de este presupuesto, el total de este ordenador, por cierto, lo tengo que montar yo, a lo mejor cuando lo monte a lo mejor hago vídeo, a lo mejor no, depende de la prisa que le corra al cliente, pero hablamos de un presupuesto de 1775, muy cercano a los 2000€ que me daba el de presupuesto, porque he mantenido este margen, primero por si hay que añadir una segunda unidad de disco duro, o por si quisiera un SSD más grande, pues cambiárselo, pero yo creo que es un presupuesto bastante equilibrado, por cierto, este presupuesto no incluye ni montaje, no incluye el transporte y por supuesto el sistema operativo, el sistema operativo es bastante fácil conseguirlos a un precio, pues bastante más asequible, así que con todo eso no debería de llegar a 2000€, y ya está chicos, como veis un presupuesto bastante bueno para todo el mundo que se dedique a la edición de vídeo, y de cosas como After Effects, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis que podéis apoyarlo con like, compartirlo en las redes sociales, o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos, y luego otra cosa es que espero vuestros comentarios acerca de que os ha parecido este presupuesto, si os parece interesante, si no, si vosotros por ejemplo la aprovecharíais para alguna cosa, sé que directamente poniendo una tarjeta gráfica gaming más grande, podéis jugar en todo a 4K, y con esta en todo a Full HD, pero no es el caso, ya digo que se va a utilizar solo la tarjeta gráfica, para la aceleración, de Mercury Engine bajo CUDA, de Adobe Premiere y After Effects, así que nada chicos, no tengo nada más que decir, espero que os haya gustado, y hasta el próximo vídeo.